Con una importante presencia de México y de Veracruz en particular, se inauguró esta mañana la Feria Internacional de Turismo de Madrid. FITUR está considerada como una de las ferias más destacadas a nivel mundial. Una excelente plataforma para la promoción y un punto de encuentro para operadores y profesionales del sector. Este año cuenta con la participación de 9.000 empresas de 165 países y se prevé que será visitada por más de 200.000 personas. Tenemos la posibilidad real de mostrar los centros históricos que son muy importantes. Si bien es cierto es que la sociedad, y en este caso los turismos, han movido no tan solo lo que buscaban tradicionalmente, playa y sol, hoy en día están moviéndose buscando las riquezas de los edificios antiguos y los cascos, en este caso las ciudades llenas de historia. Y Veracruz, el puerto y obviamente otras ciudades, como el caso Jalapa, como el caso Pueblos Mágicos, tienen su atracción y que es otro atractivo que estamos mostrando al mundo para poder recibir visitantes. México es el primer destino de turistas extranjeros en América Latina y el segundo del continente americano, detrás de los Estados Unidos. 2014 es fundamental. Por un lado los centroamericanos, que se llevan a cabo en nuestra ciudad, en nuestro estado en Veracruz, y obviamente la cumbre iberoamericana de los jefes de estado más importantes iberoamericanos y con la presencia del rey estaremos en mes de diciembre, obviamente en plenitud política y social y económica, conociendo las bondades de un estado como es Veracruz. Los eventos internacionales ayudan a posicionar cualquier región, cualquier lugar, cualquier destino, yendo justamente más allá del turismo. No hay que hablar del turismo para hablar del turismo. Por lo tanto, la dimensión que adquiere la proyección internacional a partir de ser anfitrión de eventos fundamentales, beneficia a todos. El turismo somos todos, los veracruzanos deben abrazar justamente estas actividades porque redundan en beneficio no solo del turismo, sino de todo el estado. La Secretaría de Turismo de Veracruz espera para este año la visita de más de 8 millones de viajeros, por lo que está llevando a cabo aquí en Europa una fuerte campaña de promoción de los principales atractivos del estado. Por ejemplo, con un programa de mucha difusión en la televisión española, como es Españoles por el Mundo, acaban de estar en el estado de Veracruz, haciendo un recorrido muy amplio, mostrando toda esta riqueza que hay a lo largo de 700 kilómetros de costa, y que esto permitirá, insisto, que esta expectación, que esta riqueza que tiene Veracruz, pues pueda ser muy bien aprovechada por los españoles. Para Radio Televisión de Veracruz, Alejandro Vieira, corresponsal en Europa.